Panamá, desde sus inicios ha sido punto de encuentro y tránsito de las Américas, enriquecido por diversas culturas y credos, funcionando como centro de conciliación entre pueblos y naciones. Como tal, se ha desarrollado como puente comercial y de servicios para el continente, y es considerada por muchos el sitio ideal para negocios, compras, turismo y diversión. Otros disfrutan su variedad ecológica, belleza natural y abundancia de exclusivas especies de fauna y flora que la hacen única. Sin dejar a un lado la huella histórica que pueblos originarios, colonialistas y republicanos, ha enriquecido nuestro origen y han dirigido nuestro porvenir. Historia en la que la masonería ha sido un importante protagonista desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Conjugando una nutrida variedad de rito y jurisdicciones, y ha dado nacimiento a importantes figuras que formaron nuestra vida republicana. ¡Mira, mañana, atribuyo! ¡Mira, mañana, atribuyo! ¡Mira, mañana, atribuyo! ¡Gracias! Ya que celebremos fraternalmente el Congreso Mundial de Grandes Logias Regulares del Mundo en el año 2018. Los esperamos.